Hola, en el video anterior justamente vimos que estamos haciendo este ejercicio para la selección de un cultivo y qué criterios debemos de considerar. Primero, pues cuando vamos a sembrar, vimos por qué nosotros recomendamos en hidroponía, vimos lo que es la inocuidad, vimos que en los cultivos hidropónicos no se corren riesgos ni microbiológicos ni residuales, las características de los productos hidropónicos, pues también cómo se cultiva y estas condiciones básicas que se mejoran en los cultivos hidropónicos, tanto pues como la humedad, la oxigenación de la raíz, la nutrición, el potencial productivo y las condiciones un poco del clima, hablamos un tantito del clima y nos quedamos justamente en los sistemas de siembra, que cuando pues ya estamos convencidos de sembrar en hidroponía, nos encontramos que hay diferentes sistemas. Tenemos el sistema pues que utiliza un sustrato y aquí, pues déjenme decirles algo así muy rapidín, en un cultivo en suelo, pues de repente hay un riego excesivo con agua o no hay riego, cuando llueve, llueve mucho y deja de llover, entonces esto hace que la planta no tenga un riego regular por un lado y por otro lado está este lavado de nutrientes, lo que nosotros le ponemos al suelo, pues finalmente por efecto de la lluvia y lo que es la lixiviración, pues vamos a perder gran parte de los fertilizantes que ponemos. En cambio, en un cultivo hidropónico básicamente, pues se hace una solución nutritiva con las sales minerales y agua y se le da a la planta, se drena y esta agua se reutiliza y entonces estamos ahorrando agua y estamos ahorrando gran cantidad de los fertilizantes. Entonces, bueno, este es el principio básico de la hidroponia y aquí lo tenemos, tenemos este cultivo de fresas en sustrato, en unas macetas específicamente que se hacen para cultivos verticales, pero también pues podemos tener este otro tipo de cultivos que son verticales también y los construimos a base de tubos de PVC y obviamente pues también tenemos estas pues torres verticales que también ahora se andan implementando mucho. Tenemos otro sistema que es el sistema NFT, donde aquí pues ¿cuál es el principio? El principio es poner a nuestra planta y que corra una delgada película de sales nutrientes, se recolecta, se bombea y se hace un ciclo cerrado. Y aquí ya lo tenemos pues de alguna manera en físico que esto que se ha hecho y entonces nos damos cuenta que tenemos un mejor potencial productivo. Claro, ya hablaremos también de las variedades que cada variedad pues también tiene sus detalles, ¿no? Pero aquí este también es un sistema NFT y aquí pues lo vemos más de cerca. Y por otro lado también tenemos el sistema New Growing System. Este básicamente es pues un pliegue de polietileno, es un canal de polietileno con diversos pliegues que van a permitir que la raíz se desarrolle más, ¿sí? Que no está pues justamente detenida por un solo tubo o por una sola película y entonces esto también permite una muy buena oxigenación dentro de lo que es nuestro cultivo. En esto del sistema NGC también se ha implementado el sistema de canales oscilantes. Estos canales pues como es muy poquito el peso de la planta y del agua y del polietileno nada más, pues se hacen estructuras y se hacen canales. Y estos que nos permiten pues tener, nos permiten utilizar al 100% el espacio de nuestro invernadero, ya que aquí definitivamente no hay pasillos. Entonces una parte del cultivo se eleva y la otra, la que queda abajo, pues ahí se hacen todos los trabajos de laboreo, de cosecha, en fin. Y después esta parte se sube y baja a la siguiente. Y entonces nos permite utilizar el 100% de nuestro invernadero. Sí, aquí pues los tenemos de nueva cuenta. Estos también son unos canales oscilantes. Y aquí pues está el ingeniero Oliva, que es especialista en la implementación de estos cultivos. Y desde aquí le mandamos un saludote, es gran amigo. Bueno, y ahora sí, ya tenemos un poco, porque hidroponía y nuestro, pues un poco esto de la selección de nuestro sistema de siembra. Y ahora vamos a detenernos en la selección del cultivo. Que realmente esto también muchas veces nos preguntamos, bueno, dentro de la variedad tan grande que existe de tipos de fresas, pues cuál es la que más conviene. Y no, el criterio no es ni la más sabrosa, ni la más bonita, ni la más dulce. Ya que en general todas las variedades, pues tienen esta composición, ¿no? Por 100 gramos de fresas, pues nos encontramos que tiene 34 gramos y medio de calorías, tiene 7 gramos de hidratos de carbono, su fibra y todos sus minerales y sus vitaminas. En general todas tienen lo mismo. Pero, pues veamos que tenemos, por ejemplo, el caso de la fresa albión, así se llama la variedad, que es consistente, es una fresa que tiene bastante firmeza. Tenemos la camino real, que aunque, pues sí es, tiene el centro hueco, pero tiene un color bastante apreciable. También está el caso de la camarrosa, la chandler, que es una fresa como cuadrada, digámoslo. Tenemos el caso de la fresa gaviota, que es más cónica. El caso de la fresa ventana. Tenemos a la variedad Monterrey, que también es un fruto bastante grande. Tenemos la fresa San Andreas o San Andrés, que es relativamente cónica. La diamante, pues así justamente por su forma de diamante. Tenemos la deluxe, que tiene una forma de corazón. También podemos encontrar la fresa dona, que es muy cilíndrica. Y la amandine. ¿Pero qué creen? Hay más de 326 variedades registradas de fresa. Es decir, cada empresa hace modificaciones genéticas, ya sea sobre todo por hibridación. Y después de ahí se dedica a reproducir esta variedad y la registra. Entonces, claro, si nosotros decidimos hacer nuestro cultivo casero, pues probablemente esto quede inoperante. Pero si decidimos que queremos hacer un negocio y que va de por medio una inversión, pues tenemos que tener los mejores criterios para cuidar nuestra inversión. Y así muy en corto les comento, si quieren tener sus fresas en casa o de forma muy casera, que no es para la comercialización ni de plántula ni de fresa. De cualquier fresa podemos sacar la semilla, que son estas pepitas externas que tienen. Dejarlas secar por una semana en sombra. Después sembrarlas y se van a tardar. Pero sí van a salir. Entonces, bueno, esa es un poco como la recomendación muy aquí en corto. Y siguiendo con esto, pues sí, de repente nos sentimos como abrumados frente a tanta belleza que representan estas fresas. Pero si somos objetivos, ¿cuáles serían los criterios para seleccionar la mejor variedad? Sí, pues tendremos que hablar en primer lugar de la adaptabilidad al clima. No tiene caso que tengamos una planta que le cueste trabajo adaptarse a nuestro clima o que no sea muy oneroso, muy caro ponerle el clima. Entonces, aquí en lo particular de la selección de estas 36 variedades de fresa, vimos que 12 tienen las mejores características de adaptabilidad a climas semicálidos e intercontinentales. Es decir, estas tienen más posibilidades de presentar un mejor desempeño productivo. Entonces, pues si se dan cuenta, ya quitamos 24 variedades que no se adaptaban en particular a nuestro clima. Y aquí donde nosotros pusimos estas fresas, pues era en parte del Estado de México, casi colindando con el Estado de Michoacán. Entonces, pues aquí están las 12 fresas que quedaron. Sí, sin embargo, la adaptabilidad al clima no es el único criterio. Otro criterio importante a considerar es si nuestras plantas son de día corto, si son de día largo o son remontantes. Es decir, las variedades remontantes presentan una mejor estabilidad y homogeneidad en el cultivo y se prolonga por mucho más tiempo su curva de producción. Es decir, este tipo de fresas son más susceptibles a la temperatura que a la luz. Por eso no les afecta el cambio lumínico entre primavera y verano e invierno y otoño, que es cuando drásticamente cambia la cantidad de luz que nos llega. Y en general, en general, son más productivas estas variedades que no les afecta el fotoperiodo. Claro, disminuye un poco su producción en cuanto llega la época de frío, pero es más prolongada su curva. Entonces, este sería nuestro segundo criterio de selección. Y aquí, pues, ¿qué? Ya quitamos algunas otras. Ya nada más nos quedan siete. Otro criterio de selección importante es ver la resistencia que tiene la variedad a diferentes plagas y enfermedades. O sea, plagas y enfermedades son riesgos, altos riesgos para mi cultivo. Y no nada más que se enferme mi planta, sino, por un lado, que pierdo parte de su productividad o de su potencial productivo. Y por otro lado, también hasta puedo perder a la planta. Y definitivamente, todo lo que conlleva el gasto de la siembra, el gasto de la instalación del cultivo, en fin. Entonces, definitivamente, una plaga es un factor que se debe de considerar de manera importante. Y entonces, aquí, pues, ahí es necesario hacer una valoración entomatopatológica del lugar de cultivo y sus alrededores. Es decir, hay que preguntar, hay que decir, voy a sembrar en este lugar. Pues, este lugar, mis vecinos, ¿qué tipo de enfermedades tienen? Es más, de hecho, si el cultivo lo amerita, si el proyecto lo amerita, pues, hay que mandar a hacer un análisis para ver los patógenos circundantes, precisamente para que cualquiera de estas cosas no vaya a dañar a mi cultivo y a mi producción. Y, claro, pues, aquí, también en corto, les comento que este tipo de estudios, pues, los hace, o la referencia la tiene CEDAGRO, aquí en el Estado de México, y también el Centro Nacional de Referencias Fitopatológicas. Y entonces, ellos tienen como un mapa de enfermedades. Y ahí nos damos cuenta, al menos, de qué cosas podrían presentarse en nuestro cultivo, y ya sea prevenirlas o estar, pues, justamente al tanto de que esto no suceda en las primeras fases que se pueda instalar alguna enfermedad. Según la opinión de los especialistas, que aquí también agradecemos mucho al doctor José María López Aranda, y algunos otros, pues, especialistas en el tema, ¿sí? Quienes, pues, han trabajado en Tungareo y Marabatío, que es relativamente a 70 kilómetros de distancia donde se estaban instalando este proyecto, ¿sí? Y entonces, pues, miren, simplemente ahí en Tungareo y Marabatío hay cerca de 1,800 hectáreas de cultivo de fresa. Entonces, esto hace que efectivamente nosotros podamos ya con esta información de este mapa dirigir la selección de nuestro cultivo para comprar plantas que sean tolerantes a plagas o a ciertas enfermedades. Entonces, esta información, pues, nos las va a dar el proveedor de semilla, el proveedor de plántula, ¿sí? Y, pues, también es utilizar la experiencia recabada, ¿sí? Y aquí, si a alguien le interesa, pues, nosotros lo tenemos a disposición. Si no, pues, igual también quedará ahí como para cuando se utilice. Y otra cosa también que nos hace tener en cuenta es que tenemos que prevenir, ya sea con cercos sanitarios, con prácticas presiembra, con el monitoreo. Todo esto cuando decidimos, pues, ya poner de verdad en serio nuestros cultivos de fresa. Y, bueno, algunas observaciones interesantes dentro de muchas otras es que independientemente de donde venga nuestra plántula, nosotros, pues, recomendamos una desinfección de la plántula con sales cuaternarias de amonio, claro, a una dosis muy bajita. Verificar también la nutrición, porque un exceso de nitrógeno las va a hacer más susceptibles a algunas plagas, ¿sí? Hay muchos insectos que, pues, si es una planta sobrenitrogenada, pues, les parece más apetecible. Y hay que tener también un cuidado en la relación del calcio y el potasio para poder fortalecer las paredes celulares. Y así hacer que estas paredes celulares, efectivamente, más rígidas, más duras, pues, sean menos susceptibles a que penetre un hongo o una bacteria. Y, específicamente, la variedad Monterrey es muy susceptible al azufre. Y nosotros, en esto de los cultivos de fresa, pues, el azufre es como que un aliado. Entonces, ahí, definitivamente, nosotros descartamos la variedad Monterrey, ¿no? Y sigamos con esto de nuestros criterios de selección. Bueno, aquí, también, en este mismo orden, la publicación 3437 de la Universidad de California, tiene toda la información con respecto al manejo integral de plagas en cultivos de fresa, por si a alguien le interesa el dato. Y, a manera de comentario, con respecto a la cuestión fitosanitaria y la experiencia del cultivo, pues, este, el doctor Aranda sugirió que en esa zona específica se sembrará variedad albión, bajo el fundamento de la protección de rebaño. Bueno, ¿y qué es esto de la protección de rebaño? Pues, ahora, con esto del COVID, creo que nos queda un poco más claro, ¿no? Temas que quizá nunca habíamos escuchado, pero, pues, también, así como sucede con nosotros, sucede con las plantas. La inmunidad de rebaño es una inmunidad colectiva que se produce cuando se protege a la parte de la población y se corta el medio de inoculación o el medio de contagio, ¿no? Y esto hace que, pues, de manera indirecta se proteja a los individuos que no son resistentes o que no están protegidos. En las enfermedades que se transmiten de organismo a organismo, es más difícil mantener una cadena de infección cuando gran parte de la población es inmune. Es decir, cuanto mayor es la proporción de individuos inmunes, menor es la probabilidad de contagio. Y en esta zona de Tungareo y Marabatío, la mayoría de las personas, pues, tienen sus fresas, albión y tienen variedades resistentes a, sobre todo, enfermedades virales y enfermedades fungosas. Entonces, indirectamente, pues, ya es en esta zona en específico, ellos ya están protegiendo, pues, a nuestro cultivo, ¿no? Esto es como ya una sutileza para determinar de mejor manera qué vamos a sembrar. Otro criterio, que sí es también de mucho peso al analizar este tipo de variedades, pues, es la productividad que cada variedad tiene y el porcentaje de clasificación de primera, de segunda y la merma. Y entonces, ¿aquí con qué nos encontramos? Con que la mandine tiene un potencial productivo elevado, pero tiene un 80% de primera clase, un 15% de segunda clase, un 5% de merma. Y, pues, la producción mínima esperada en tierra, les voy a decir, porque, pues, obviamente en hidroponía esto se eleva, es de 350 gramos por unidad al año. O el ciclo de siembra, cosecha, ¿no? La albión también tiene de 250 a 300 gramos por unidad y tiene un 70% de primera clase, un 25% de segunda clase y un 5% de merma. La sanandreas tiene un mejor potencial productivo en cuanto a que de primera clase nos va a dar cerca de un 85%, de segunda clase un 10% y de merma un 5%. Tenemos la ventana, que también tiene un 90% de primera clase, solamente un 8% de segunda clase y un 2% de merma. Y la Monterrey, que, bueno, ya la habíamos quitado de la lista, pero, pues, también tiene un 80% de potencial productivo, bueno, su potencial productivo es elevado, tiene un 80% de primera clase y un 15% de segunda clase y su merma. Pero aquí, algo muy interesante de este tipo de fresa es que se eleva su producción mínima de 350 a 400 gramos por unidad. Entonces, valdría la pena reconsiderarla, ¿no? Por esta capacidad que tiene. Y, pues, estas cinco variedades son las más aceptadas, porque también tenemos que ver qué mercado, a qué mercado queremos llegar, ¿no? En el mercado, pues, tanto local como internacional, estas cinco variedades son las que predominan. Específicamente en Canadá y en Estados Unidos, tiene una mejor aceptación y es más cotizada, pues, estas variedades. Y, en particular, en el mercado asiático, la variedad ventana es, pues, la que tiene mayor aceptación. Y también aquí vamos a decir que las diferencias organolépticas entre el color, el sabor, el aroma, pues, no son tan significativas como para decidir que por estas características vamos a sembrar alguna de estas, ¿no? Son muy similares, pero también aquí vienen otros criterios interesantes de selección que son, pues, de acuerdo a esto del criterio de productividad y clasificación, pues, decíamos como número uno tenemos la Monterrey, la dos, o sea, la San Andreas, la tres que elegiríamos sería la Albión, finalmente la Ventana o la Mandine. O sea, que esto es como en orden jerárquico por si alguien decidiera sembrarlas y por qué. Pero decíamos, hay otros criterios por analizar que también son muy importantes, como es el tipo de respuesta a un tratamiento hormonal, si es sensible positivo, sensible negativo o no es sensible. Y esto lo vamos a dejar para nuestro siguiente video, para analizar efectivamente esto de ponerles un tratamiento hormonal, ya que de ello depende que podamos elevar la producción de nuestra planta hasta un 30% o un poco más. Así que suena interesante. Nos vemos en nuestro siguiente video. ¡Gracias!